Te esperamos Isa, en una noticia ahora en desarrollo, equipos de bomberos intentan controlar un incendio en una casa de hilera, eso es en Allentown. Vemos imágenes de nuestro Sky Force 62 sobrevolando esta escena, donde ahí podemos ver entonces la columna de humo y los bomberos que intentan sofocar las llamas al norte de la calle 7. Al momento no se tienen detalles de heridos.